Otro de los jugadores paraguayos que está explotando en el mundo le hacen canciones esperan que llegue agotan sus remeras estoy hablando nada más y nada menos de que ¡Megui, Megui, 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 Megui! ¡Almirón! ¡Almirón! El querido Miguel Almirón ¡Señor! Exactamente, desde su casa nos envió con mucho cariño ¡Qué grande! Este mensaje ¡Qué gusto! Un jugador paraguayo más que está brillando en el extranjero es Miguel Almirón actualmente jugador del Newcastle United Esta noche nos manda sus saludos y contándonos un poco de su día a día En cuanto a mi vida cotidiana me levanto todas las mañanas a entrenar a hacer el itinerario que me mandan del club y luego con mi señora tratamos de ver películas cocinamos juntos hacemos cosas juntos hacemos cosas juntos para poder pasar el tiempo y para finalizar solamente me quedan palabras de agradecimiento hacia los profesionales de la salud que arriesgan de la salud que arriesgan su vida día y noche para cuidar de nosotros y que mejor manera que te quedes en tu casa que cuides de tus seres queridos que disfrutes de tu hogar que solo así todos juntos vamos a salir de esta les mando un abrazo grande muchas bendiciones y les quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!